¡En cualquier momento llega! Sí, claro, claro. Dale más agusta de manzana. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Aquí no faltan las sorpresas. Ni las malas noticias. ¡No puede ser posible! ¿Vas algo malo, señora Lee? ¿Malo? ¡No! ¡Telible! 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 ¡No te pierdas! ¡Al fondo del sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América.